¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que desbloquear el capítulo 1, Liga de Expedicionarios! ¡Ahhh! ¡Que hay dos! O sea, momento, 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 momento Esto, esto, me acabo de dar cuenta ahora de esto Una carta de pícaro, una carta de cazador Y una carta de neutral O sea, se... Espérate Esto Uh, esto es muy bestia, ¿eh? Si voy a estar en el turno anterior Invoco una copia de este esbirro Proceso oscura Descubro un esbirro de coste 2 Lo invoco y le toca más 3 de salud Creo que esta carta la estuve jugando ya el otro día Bueno... ¿Me he visto esto? ¿Me he visto esto? Vale, bueno, es igual Pasamos de esto Esto es que el despertar de Galakrón Tiene dos partes La Liga del Mal Que tengo un capítulo adquirido que era gratuito Son 4 capítulos Y estos son otros 4 capítulos No sé si se puede comprar todo junto La aventura completa, ¿no? 20 euros ¿Qué hay dentro? Todos los capítulos de la Liga del Mal Todos los capítulos... Paso, 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 paso Nos vamos para atrás Let's go Para atrás, para atrás Para atrás Que esto es un juego gratuito Te puedes gastar dinero Si quieres Como siempre digo Vamos a ver la pelea tabela Número 241 A ver qué tipo de pelea es Si nueva O repetida Let's go Paso de gastar dinero En tonterías Camino a Raja Norte Para el conflicto final Contra el Mal Reno Jackson Debe invocar un portal a Raja Norte Pero no sabe cómo Esta es la batalla Que me dijo Pity La semana pasada Que... Que se había jugado Durante un día Yo se lo dije Digo Será para más adelante Y la pusieron por error Dicho y hecho Camino a Raja Norte Debe invocar un portal a Raja Norte Pero no sabe cómo No sé de qué va esto Vale Es un modo desafío Chatarra de Reno Incluye hechizos peligrosos Notas sin leer Y en algún lugar En un hechizo de portal Poder de héroe Rebuscado Poder de héroe pasivo Cuando tu héroe recibe daño Roba y lanza un hechizo de tu mazo Objetivos aleatorios Tengo que elegir en Tebran Que su poder de héroe Que su poder de héroe era Inflige un punto de daño Y luego inflige un punto de daño Al héroe enemigo Elis Restora dos puntos de salud Luego robo una carta Si el objetivo quiere toda la salud Reno Dispara dos misiles Que infligen un punto de daño Cada uno Si muere algún esbirro Se repite Este está muy bien O Sr. Finley Que su poder de héroe es Otorga un esbirro Escudo divino Y viento furioso Uuuu Los otros están bloqueados Imagino porque no tengo las aventuras O vete tú a saber por qué Vamos a dejarlo ahí Estoy en terreno Y sin Finley Es que ir metiendo A mis esbirros Escudo divino Y viento furioso No tiene que ir mal Vamos a ver Luego de vida Después de que sufra sobrecarga Obtiene más dos de debilidad O sea que le puedo meter Más dos de debilidad Cada vez que sufra sobrecarga Entonces lo suyo es lanzarlo Y después poder tirar algo Que me dé sobrecarga Entonces Ya tendrá más tres de debilidad Son 15 de daño Y 15 de vida Que me agencio yo Es muy buena carta La lanza de Vera Plata No sé si existe realmente Como carta de No lo sé No lo sé Bueno Vamos al lío Primer turno Perdidos en la jungla Invocado recluta mano de plata Siguiente turno Totten piña Prima pantano Después prima Totten prima pantano Para que vaya cagando Murlocs 1-1 Voy a poder utilizar esto Utilizar esto Otro lado El virus último Con Murlocs 1-1 Vamos a saludar No habla Muy bien Exijo una satisfacción No habla Vale Ojo Bien Bien Envestir y renacer Tiene más dos puntos de ataque Por cada desviro adicional Que haya en el campo de batalla Muy buena carta tío Muy buena carta Para el siguiente turno Oh Lo he hecho mal Tendría que haberlo hecho después Listo Oh 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 Ofrenda Gurubashi Bueno Bien Bueno Sabéis que Van hablando Van hablando Para hacer más o menos Lo que es la partida en sí Vale Vale Bien Entonces ahora vamos a hacer una cosita Vamos a poner esto aquí Es que esto es brutal Tío Esto es brutal O sea Dos Cuatro Seis Sería un nueve Cinco Vamos a ver Primero hacemos esto No me quiero arriesgar Pegamos Pegamos Uh Son todos secretos Vete tú a saber Más uno Más uno Más uno Vale Vale No tienes virus en manos ¿Os habéis dado cuenta? Cuando este ha hecho Eso no Ah pues si lo tenía Oh Muy bien jugado Si señor Dos Y Dios S Segur Solo Es Sus Cuatro Secur a ver qué pasa, ¿vale? lo sé lo sé lo sé bien así se queda la partida no, no eso es, seguimos ya tenemos el sobre de de haber ganado la peleta pero hay que seguir o sea, vamos a ver cuánto hay que derrotar para ganar esto no sé cuánto hay en la noche a ver, pasivo tus hechizos cuestan salud en vez de manar ni de coña mochilas, cohete pasivo tus esbirros tienen en vestir no elixir de brío pasivo roba dos cartas adicionales cada turno eres inmune a la fatiga por supuesto eso martillo maldito vas a identificar defensor de cartuz asesino de páramo vivo o muerto vivo o muerto creo que voy a coger es muy buena carta y si encima después de poner el escudo divino pues ya y viento furioso pues ya rematas maldito también es muy buena pero a ver armas tenemos ya esta arma que es una 5-1 que podemos convertir en una 5-3 mínimo porque cosas de sobrecarga tenemos de momento solamente al espíritu feral no tenemos más nada con sobrecarga de momento entonces esto si pone sobrecarga pero no sirve poner sobrecarga en un arma utilizando otra arma o que se te va el garete esto tampoco pone sobrecarga y esto tampoco pone sobrecarga vamos a vamos a coger esto el espíritu cestro vivo o muerto venga segundo guardia de orgrimad era un día como otro cualquiera hasta que aparecieron los expedicionarios poder de héroes 2 de maná invoca a un ciudadano de orgrimad aleatorio ciudadano de orgrimad perdón estaba con el móvil me lo quedo todo como está por 2 de maná invoca a un habitante de orgrimad ¿no? he dicho ahora la alianza se junta con burlux que asco ahora lo amenazo chifili déjame a mi estoy jugando yo muy bien exijo una satisfacción el jugador que esté jugando este turno obtendrá un arma aleatoria ojo que no entiendo por qué lo han hecho así pero yo de momento hago así ya le he puesto escudo y vir o sea ya bien me hable me hable lo sé pero no tengo fatiga hemos dicho que la inmune era fatiga lo que nadie me había dicho es que en pasarse lo que iba a pasar ahora o sea eso me ha molestado muchísimo hostia es que oh que buena esto es un malentendido nos hemos equivocado de portal vale ¿qué me quiere decir con eso? el reino de hecho reino siempre la está liando ¿no? o sea no es nuevo vale vale perfecto solo he perdido una carta esto si me interesa fijaros ojo 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 que lo hagamos bien ¿vale? cuatro y uno cinco me puedo arriesgar de verdad que no estoy perdiendo el tiempo es que no sé qué hacer ya he decidido lo que quiero hacer mira voy a sacarte ahí porque se puede liar parda ahora él me va creando esbirros perfecto a ver espera un segundo pum 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 vale este ya tiene viento furioso 7 y 7 14 22 hemos ganado fuera ya lo he memorizado el hechizo de portal arrasca norte bueno ya vamos dos seguimos la guardiana es muy buena carta las tres son muy buena carta un bicho muy tochísimo por cuatro de maná la invocas que es una 3-3 y encima no miento 3-3 guardiar alguna más una 3-4 que hace que el otro sea tres de ataque y tres de salud y el hechizo que hace lo mismo vaya sí para poder poder de héroe muy bonito lo mismo por dos de maná está muy bien primidino por dos de maná poder de héroe destruye al primer esbirro enemigo por la izquierda o sea se me está diciendo que aunque tenga escudo divino lo destruye eso lo vamos a ver ahora mismo primidino vale no me sirven son cartas muy altas vale perfecto rasca norte que nota de humor vamos a ver no sé qué hacer me da más margen vale si ahora el que utiliza el poder de héroe me destruye la carta de la izquierda vuelve a salir bien 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 muy bien podemos seguir dando caña estoy maquinando vale vuelve a destruir le queda uno de maná no puede hacerme nada mete un rato el 4-3 en tu mazo no me importa si 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 quema quema cartas vamos a ver 11 22 23 24 a ver un segundo deja de pensar vale agua agua así agua así no bad no bad bien ¿ahora qué hace? bueno señores el vídeo se va a alargar la vida no sé que me maten el vídeo se va a alargar la vida ¿qué va a hacer? viento furioso ¿en serio? bueno me apetecía pum pum al momento estamos pasándolo bien me refiero fácil si es cierto que estoy quemando cartas no contaba yo con eso decía que no me afectaba la fatiga pero no quiere decir que me debe evitar tener más de 10 cartas mucho ojo con eso ¿eh? tras jugar una carta este turno se vuelve a jugar dicha carta objetivos elegidos al azar solamente en un se gastan los bolsillos de maná en ese turno descubre un esbirro legendario invoca 5 copias de ese esbirro transforma a tus esbirros en esbirros legendarios aleatorios se puede volver a usar este turno descubre un esbirro legendario invoca 5 copias de ese esbirro 8 Ragnarok sería la repera claro pero cuesta 9 de maná me interesa cargarme a la gente pronto por lo tanto voy a coger la reina de pantano llama me voy a desear vale no me interesa invocarlos de mi mazo no no ansia de sangre si me interesa mago sanito también espíritu perdido también el clama neblina otorga más uno a uno a todos los esbirros en tu mano y en tu mazo edis penumbra penaumbra cada vez que tú seleccionas como objetivo de un hechizo este esbirro inflige 3 puntos de daño a un enemigo aleatorio no tengo hechizos para poner así a mis esbirros que los mejoren excepto el de el de renacer renacer se llamaba ¿no? espíritu ancestral dicho yo renacer bueno otorga con último aliento vuelve a invocar este esbirro no es renacer ¿vale? lo he dicho más yo disculpad campeón primo mandado pues quizá que el mejor sea el escudo de los débiles vamos a cogerlo rey blanco esta pieza de ajedrez encantada está acostumbrada a jugar con invitados más distinguidos poder de héroe descubre una pieza de ajedrez vale recordamos hemos jugado contra estos mazos de pieza de ajedrez estas cartas los peones empiezan a decir enroque enroque y hacen daño tanto de frente como sus dos laterales iguales o sea hago daño en medio de mis manos y los dos dedos también hacen daño a las laterales o sea que si si pillan dos esbirros en medio y pegan medio hacen daño a los dos y no muere no moría no esa carta pegaba así enroque pum pum al atacar no muere porque no ataca sino que hace el daño tira el daño los que morían eran los álfiles creo o los caballos que atacaban de golpe tenían tenían arrasar creo que era bueno vamos a vamos a ver qué pasa no los caballos no los álfiles creo que eran también tenían peones que curaban esto ha sido peleas de taberna que se han hecho contra contra mazos de rey blanco rey negro y demás vamos a ver si sigue siendo lo mismo ¿vale? enroque enroque a ver cuántos enroques saca de golpe bueno de golpe creo que me voy a quedar esto pero quiero ver una cosa del poder de héroe de él ¿vale? porque pienso yo pero si él puede gastarlo con su moneda porque tiene que tener moneda déjame leerlo por favor descubre una pieza de ajedrez al descubrirla la invoca por supuesto vamos a regarnos na 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 el deber me llama enroque hace daño ahora hemos dos muy bien lo ha hecho muy 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 bien sí señor me deja sorprendido ya lo sabía que iba a pasar pero no sí me deja sorprendido muy buen secreto 448 910 11 sí cállate ya por favor ahora me mata esa carta pum pum sí señor ah no me la ha matado qué bien vamos a ver vale que lo vaya llenando que el siguiente turno como no me la mate le hago 22 daño mínimo y dicho y hecho dicho y hecho y qué bien los Bien Hemos ganado Menos mal Menos mal Bueno, de momento seguimos bien Pero es que esta pelea también va a durar muchísimo No sé si las pausas Las dejaré grabadas o las quitaré, ¿vale? Todavía no se lo caré Vale, editarlo lo veré Bueno, vamos a ver Edric el puro Rayo reductor Involución Gruñido es acuye miedo Elemental de fuego Poder terráneo Brand Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a intentar con barrina del pantano Ágata Que vaya si le están dando bombo a Ágata A la héroe del chaval Combran barba bronce, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte Y no perdemos las cartas Bibliotecaria Va echado Hay una bibliotecaria en la ciudad Y no soporta los retrasos Poder de héroes Silenciar Todos Los esbirros Ha puesto todos en mayúscula Porque en teoría no me va a ayudar Lo podría haber puesto Pero no me va a ayudar Estas partidas así Multas por retrasos Vale Esto no me va a servir Lo vamos a quitar No me va a servir Porque ¿Cuánto costaba su poder de héroe? No puedo verlo Creo que era dos Pero bueno Esto es suelo Lo puedo usar si Perdón Si me voy a cargar un epirro Que quiera que vuelva a salir Al momento Pero ya está La hidroa Me la quedo Ah Tres de mana cuesta Perfecto Bueno pues es cuestión De ir chetando un poco A la fanática Descarada Si 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 Vale 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 Que si Que tenga su seguridad Muy bien Exijo una satisfacción No 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 No, 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 no. Esto lo vamos a guardar para después. Ahora ya utilizaría su poder. Su poder debe... Joder, qué pesados, tío. Con tonterías. ¡Ojo! Vale. Ya me he cargado una carta. Le voy a forzar un poquito la máquina. Bien. Ni una sola queja. Estos sí son quejas ya, ¿vale? Aquí sí me ha tocado un poco la moral. A ver. Cuatro de maná. ¡Aquí no hay cruz! ¿De cuánto la vamos a hacer así? ¿Tú no trabajabas en Galarán, por un casual? ¡Shh! Tuve que mudarme tras la invasión. Bien. Bien. Esto es una buena carta, ¿vale? Esto es una buena carta. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale a ese esbirro! Un momento para prepararse. ¡Listo! Bueno, no importa. Entre los cuadros sumáis un montón de puntos. ¡Ojo! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Nadie roba nuestros secretos! Y ahora tienen que nacer otra vez, ¿no? Lo va a silenciar porque lo va a silenciar. ¡Ojo! Se acabó. Ya voy a saco. Siguiente turno. La dejo ya peladita. ¡Sí, sí! ¡Verez ahora! ¡6 y 5-11, chavalote! Me da absolutamente igual. ¡6 y 5-11! He ganado. Y veréis por qué son 6 y 5-11. Os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Dónde estás? Mira. Bueno, 6 y 5-11 no más puede ser. Mira. 6 y 5-11, 12 y 13. Vamos a ver qué hubiese pasado, ¿vale? Tengo más de probarlo, oye. ¡Ojo! Fuera. Pues fuera. Estoy jugando con chamán y paladín, ¿eh? Pasivo. Comienzas con un cristal de maná adicional. Hombre. Esto estaría bien para no tener tantas cartas quemadas, ¿vale? Pasivo. Roba dos cartas adicionales cada turno. Les inmune la fatiga. No, demasiadas cartas ya estoy robando. Si pudiese, quitar al Elisil de Brío. Pero no puedo quitarlo. De momento. Tu orden de batalla. Tus gritas de batalla se activan dos veces. No. Este. Comienzas con un cristal de maná adicional. Lo necesito. Maza de poder. Filiax. Vale. Martillo de cólera. Imposición de manos. Octosari. Último aliento. Roba ocho cartas. Uf. Es un 8-8. Está bien. Choque de tierra. Guardián de dudaman. Guardián de dudaman. Vamos a seguir jugando con las guardianas, ¿no? Venga. Ya llevamos cinco. Este es el desafío seis. Son seis de ocho. Son ocho. Son ocho en total. Takbok bigotes. Parece que a la liga del mal le falta un kobol. Uno muy furioso. Hacer enemigos. Es un pasivo. Cada vez que Tak mete una carta en su mazo, añade una copia a su mano. O sea, cada vez que mete en su mazo una carta, añade una a su mano. Vamos a ver. Contra... No te enfades, hombre. No te enfades. No te enfades, muchacho. Vamos a dejarlo así, un momento. Vamos a sacar los perdidos. O... Sí. Los perdidos o los perdidos. Vamos a ver cuando roemos. Ay, amigo. Uf. Y las mete en el mazo y en la mano. Ya sé cómo me los voy a ir cargando. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Uno. Cuatro y tres siete y luego me saldrán tres diez. Claro, es que si va copiando esto y va copiando esto puede estar todo el tiempo. Hay que eliminar esta carta. Eso está claro. Esta carta hay que eliminarla. A la batalla. A la batalla. A la batalla. A la batalla. Y esta carta también, claro. ¿No? Ahora tiene que pasar a sacar otra carta más. Vale. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ahora sí puedo... Ahora sí puedo jugar con mis cartas. Uno. Uno. Dos, tres. Esta me puede ser falta después. Tengo ocho cartas. No, la tengo a descartar. A ver si ahora al invocar esto, esta crece. Sí, sí, señor. Se la va a cargar. Por dios. Dos. Y esto. Yo estoy pensando en el siguiente turno utilizar la reina del pantano llama, eh. Se cargará uno. Vale. 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 Bien. Me ha robado esta carta. Le interesa. 3, 4, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos a hacer una cosa. yo voy a hacer así bien y el que ha muerto va a salir a la otra vez ojo que esto puede ser muy muy loco porque este puede otra vez creo que he ganado vale yo hago así y hago así y he ganado nos podemos permitir el lujo de hacer así de hacer así como se oye ahí metiendo cuya si por favor Reno que me falta poquito a ver si terminamos la aventura entera me gustaría ya tenemos el sobre de haber ganado pero me gustaría saber que pasa si terminas la aventura entera vale a lo mejor no pasa nada pero normalmente siempre me pasa que en el final me la lían basta por favor arde mechón balardiente es culo de vidrio provocar y robo de vida buena carta guardián del dermas buena carta guardián del sol tarín muy buena carta para esbirros tochos sobre todo del enemigo ponerlos en esbirros normalitos y poder trasladar con los tuyos porque los tuyos también los convierte en 3-3 y él es un 3-7 con provocar muy buena carta evolucionar avispa reina de las abejas reclutas de poca monta no robar no me hace falta o sea que esto lo descartamos basta por favor no basta por favor no lo cogemos protectores si de basta por favor nada murgata madre mía una mezcla entre un burlock y agata empezó imitando a agata para entretener a la gente en sus fiestas pero se le fue de las aletas murglución poder de le transforma un esbirro amistoso en un burlock aleatorio que cuesta un cristal más coste máximo 5 o sea que puede invocar un esbirro de coste 5 máximo un burlock de coste 5 máximo son esbirros amistosos hay que irle traleando para que no haga eso o lo puede hacer justamente cuando crea el bicho claro desafío 7 de 8 ya el siguiente ya sería el último vamos a ver si podemos hacerlo venga empiezo con 2 de mana puede hacerme falta en un momento dado 5 de daño por 3 de mana la compro esta de momento no y este vamos a ver si me salgo de coste 1 o de coste 2 para poder combar porque puedo estar liándola la he liado del todo del todo la he liado menos mal que ahora robo 3 cartas vamos a amistotarnos menos mal saludamos no habla bien ya tenemos 8 cartas escudo divino provocar y robo de vida esta de coste 3 no me la tengo que quitar de encima fuera arma la porra bien si estaba guapa venga vámonos vale muy buena carta la que me ha dado es muy muy buena carta vale lo que vamos a hacer con ella es sencillo la vamos a convertir en un bicho de coste vale siguiente turno voy a quemar un montón de cartas vale bien esta vez le ha salido mal esta vez le ha salido muy mal vale vale si se quiere cargar mi carta con provocar tiene que gastar sus 3 espirros o bueno no miento con 2 puede pero bueno en seguido turno le hago 6 de daño mínimo ojo 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 que ojo que lo ha hecho muy bien mierda 2 a ver pum 3 de daño así ya es un bicho más normalito al que me enfrento vale ojo que hago así ojo que hago así vale 437 al siguiente turno no quemo cartas bien 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 ojo a ver a ver a ver ojo 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 Quizá no tenga más oportunidades, ¿vale? Me arriesgo. Me ha dado un Malgani, señores. Y encima le invoco un 2-1. ¡Ojo que lo ataco! ¡Lo ataco con mi 9-9! ¡No va a hacer falta! ¡No va a hacer falta que hagas nada! ¡Estáis muertos! Mira. ¡Venga, hombre! ¡Último portal! ¡Último portal! ¡En teoría! En esta aventura llegamos a la última parte de la aventura, ¿vale? Mini aventura, vamos. Lo dirá Raja Norte. Elige un tesoro. Estudio del caso. Descubre la recompensa de una misión. ¿Vale? Cuando tu héroe ataca un esbirro y éste sobrevive, lo coloca en tu mano. ¿Vale? ¿Vale? Transforma tu dominio en la aventura legendaria y el actorio se puede volver a usar este turno. Descubre la recompensa de una misión. Pero ¿y si la recompensa es cambiarme el poder de héroe? ¿Qué pasaría? Es muy cheto el poder de héroe que me han dado. Voy a coger el látigo de piel de codo. A ver. Balanir. Muy buen arma. Martillo maldito. ¡Buf! H de guerra. Farraki. Arrasar. Otra. 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 Este no me va a poner. Vámonos. ¿Elise busca esterar? ¿En serio? Destorado a punto de salud. Luego robo una carta si el objetivo tiene toda la salud. Me está diciendo que le enfrento a Elise, pero se iniza con Sin Finlay. Bueno. Tengo... ¿Cuántas guardianas tengo? Duldaman. Seis. Es brutal. Todo esto le da muy mala espina. Y a mí también, que tiene 60 de vida. Y yo 45. Vamos. Vale. Me lo quedo todo. Yo estoy flipando, ¿vale? No sé exactamente de qué se trata esto que estoy haciendo. O sea, esto puede estar muy bien porque... Bueno, tú no te quedas birro. Y este sobrevive. Vale. ¿Y esto qué hacía? Lo coloco en mi mano, entonces. Venga. Perfecto. Ahora no le funciona. Vale. 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 Me va perfecto. Tres de mana. Cuatro, tres, siete. Y luego serán tres, diez. Con este arma me puedo ir cagando esto. Vale. Vale. Dos driales, uno, dos, con robo de vida. Vale. Vale. Bien. Tengo demasiadas cartas. Vamos a ver. Haz lo que invoque, ganará más uno, más uno. Bien. Bien jugado. Sí, señor. Bien jugado. Muy bien jugado. A ver. Vamos a ver si yo me aclaro. ¿Y ahora hago así? ¿Me la llevo la mano? Tengo que seguir siendo agresivo. Siguiente turno me la cargo. A no ser que saque algo muy tocho en mesa. Ojo, ojo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Je, je, je, je! Gracias. No sé qué pasará, ¿vale? Pero en teoría no lo hemos pasado. Bien. Normalmente las aventuras... Bien. Tengo 16 minutos, 49 segundos. Visita de la taberna cero. O sea, es la primera visita. ¿Cuánto puedes correr? O sea, que el desafío es hacerlo cada vez en menos tiempo. Vamos a capturarlo. Vamos a dejarlo capturado. Bueno, yo pensaba que me iba a grabar algo más interesante, pero... ¿Vale? Bien. Vamos a recopilarlas. Uno. Ocho jefes derrotados. Con Sin Finley. Me ha hecho un poco extraño, pero ha funcionado. Bien. Vamos a abrir el sobre. Pero no sin antes hacer una cosita. Vamos a comprar cuatro sobres. Vamos a abrir los tools. Con oro, ¿vale? Con oro. Bien. Arpidamiento Furioso. Bien. Mago de batalla de amante. Estoy buscando sobre todo el polvo arcano, ¿vale? A no ser que me salga una legendaria que me interese. Vale. ¡Toma! ¡Nos dormo en la temporal! Grito batalla de aleja de cada jugador con 10 instales de maná. ¿Se puede jugar en el turno 4? ¿Es una 8-8? ¿Es una 8-8? ¿Es una 8-8? Esto lo tengo que probar. ¿Vale? Bueno, legendaria. Estoy jugando últimamente con... Estaba jugando con sacerdote, pero ahora ya en el rango que estoy estoy jugando más con paladín. Bien. Vale. Pues esto tengo que entender muy bien de cómo va la carta esa. Lo probaremos. Lo probaremos porque... Tiene buena pinta. Paladín, ¿cuánto de maná, no? Eh, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver. Paladín. Creo que era 4 de maná una 8-8, ¿no? Aquí está. Nos dormo en la temporal. El tiempo es maná. Una 8-8 que cuesta 4 de maná. Y deja a cada jugador con 10 instales de maná. O sea que después de tirarla, me salen 10 instales de maná. O sea, tiro esta y tengo 10 instales de maná para hacer otra cosa más. Me parece muy tochísimo. Pero bueno, bien. Si es esto como es, si es así, tochísimo. Me parece brutal. Ahí lo ponía. Estoy resfriado otra vez, tío. Vamos a desencantar. Me he dado cuenta ahora. Me salía el teledragón y solamente puedo tener dos. Bueno. Vale. Más que nada porque no me gusta tener esto siempre diciéndome que tengo cartas nuevas. Cuando realmente es un error. Es un error porque al desencantar desencanta las que yo tenía viejas y me las pone como nuevas. ¿Vale? Excepto, por ejemplo, no dormo que en este caso. ¿Vale? Un momento. En este caso sí es nueva. Tengo dos doradas y dos normales. Ojo. La deshago. La deshago. La deshago. La dejo. La dejo. La tengo a haber puesto en un mazo. En la de Galakrón el mezquino. Paso a desencantarlas de momento. Ya sé que la tengo. Ya veremos a ver qué hago. Y nada. Pues esta ha sido la pelea de taberna de esta semana. Una pelea taberna bastante amena, la verdad. Dos. Me quedan dos. Me dice que faltan dos nuevas. Una nueva. Ojo. Que esa también era... La alpía bien de furioso y la voy a desencantar. Vale. Pues ya está. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Camino a la Gana Norte. Pelea de taberna número 241. Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Un saludo y hasta luego. Adiós. ¡Gracias! Gracias.